Me cobra tambien Vamos pues Pero vamos Y lo vamos Echando una cerrada Que por dios hermano como dijo Fernando dale a la vaca Vamos pues Mi latita de latita Alli esa Ya Ya sabe que No la miente Yo se la miento cuando se me planche La gana Mi Esta buena la plantear Si hombre algo de pena Es como los maestros camisudos Que bajo la camisa andan Un gran cuete Vamonos pues Vamonos pues Vamonos pues Me voy a pagar el cuete para este lado Venite Claro Te voy a presentar con los cocheros Alli Y voy a ver como tienes que actuar Para no andar siguiendo pistas Y preparar todo en la casa No que yo la llevo yo Usted no mire conmigo en la mano Pues si pero el del cuete Es el macho y el cuete lo llevo yo Los cuetes le pueden dar las viadas también Ah pues se lo preste entonces Llévelo Ay Se ama un macho Ese pobidito era mío Pero si yo no lo ha pasado Y eso que no lo ando pesado No, no, no No, no, no Muchachos Muchachos Como piedra Caída del cielo Y eso porque pues muchachos Ustedes festejando como siempre No andamos festejando Vamos a chocar Queremos Quieren festejar Ustedes anden pensando en divertirse Quiero chocarla yo Quiero chocarla Quiero chocarla Quiero chocarla Quiero chocarla De lo que ha venido Le voy a proponer algo Dígame porque es lo que me voy a proponer Sol Como aquella canción que dice Vamos para la playa Aprende la llama Silla relajante La silla del amor No tanto así No tanto así Y No, levántese Y llega una Y llega una muchacha como esta Esta chula Señor, que van a tomar? Whisky, ron o cerveza? No, no Inglés O van a tomar La voz de la experiencia French French Quiere decir Champaña Champaña French French No, mire Aquí va a hablar la voz De la experiencia ahorita De lo que hablen Aquí, hombre Mire, don Carlito Ellos me están invitando a tomar A tomar, tío no Mire, don Carlito Usted tiene que ir dejando ya esos vicios Ya Por favor Esos vicios le van a traer mala vida Mala vida Mala vida Mala vida Los pueden dejar Miren Yo me las imagino Yo Don Carlito, escúcheme Estoy hablando ¿Quién es el patrón aquí? ¿Quién manda aquí? Pues aquí yo soy el patrón Pero aquí yo le estoy dando una Una ¿Quién manda? ¿Quién manda? Aconsejenme Fíjense lo que él me va a aconsejar Mire, don Carlito Aquí Sí Usted si se va a tomar Allá va a quedar aventado Sucio Le va a pasar algo Un accidente Puede haber hasta No sé qué Puede haber Me puedo ahogar Me puedo ahogar en el mar Sí, todo eso Mire, don Carlito Deje ya Eso pienso No estoy tratando de hablar Pero no lleva nada de lógica Lo que le va a decir No, eso pienso No, está bien Carlito Mi amigo me está confesando Cinturita Mucho larga Polarizada En vez de ese dinero Que va a ir a gastar Puede invertirlo en su paquita Que lo reparto Hay alguna gente Que deberá tenga necesidad 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 No Ustedes están necesitados Por ejemplo Pero ustedes Necesitados de chela Sí, pero mira don Carlito Usted no va a ir Pues yo Ella es su señora ¿O qué, Carlito? Mire, Carlito Había pensado darme un rasajo Con ustedes Ah, Carlito No Nos respetamos la división Ahí Yo soy la mano derecha Ya que mi amigo No, no, mi señora Eres mi hermano ¿Por qué lo manda? Es una señora que no lo deje ir Ah, yo soy la mano derecha Don Carlito Sí, usted es mi amigo Mi peluda El hijo de Lule La verdad es que no, muchachos Yo la verdad Hoy ya Me quiero evitar Ya andar haciendo esa salida Muy peligrosa Mire don Carlito En vez de gastarse dinero ¿Qué tal? No ve que Este sacate necesita una fundada ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, muchachos? ¿Me puedes decir algo? Yo no le puedo hacer barra Porque la verdad Yo no quiero... Eso me lleva, mire don Carlito Pero sí le puedo dar un... Ah, pues yo quiero... Un dinerito pues Para que ustedes se vayan a... Aquí la víctima soy yo Estas mujeres... Estas mujeres... Estas mujeres... Me están ultrajando Solo porque lo ven a uno Con el físico Con probablemente dos Me desaciste Me peinaba Sí, sí se fijaba bonito así Más que sí, corazón Más que sí, este... Me miraba... ¿Cómo te gustaba vos, pues, mi amor? ¿Cómo te gustaba vos, mi amor? ¿Cómo te gustaba vos, mi amor? Así como lo andabas Con el vampiro de vaca Es que no... Es que vea, vea Discúlpeme Que yo me confundo Yo a usted le preguntaba, hombre Yo a usted le preguntaba A usted le estaba diciendo Sí, a usted Ajá A mí nada... A mí no me cuenté Y mi hijo le dice Que se va a casar conmigo Mentira, o sea... ¿Cómo yo me voy a casar con usted? ¿Y yo qué? Por eso yo ya estoy con usted Y nuestra bebé, hombre No sea... Y se ve a la cueva ¡Madre mentira! No se sabe todavía Pero... ¿Usted está feliz? Sí, yo quiero una hembra Y conmigo se va disfrutando La felicidad Sí, yo estoy muy feliz Vamos a tener una hembrita, ¿verdad? Y el varón Es que sí, vamos a tener... ¡Ay! No, no, no... El varón dice No, hombre ¿Cómo yo le voy a hacer caso a usted? No, hombre ¿Cómo va a creer que yo le voy a hacer caso a usted? Yo a ella la quiero Me sí... ¡Ay, mierda! ¡Claro! ¿Qué hago ya hambre? ¿Qué pasa pues usted? ¿Qué pasa? Yo a usted ni siquiera le hago caso Mal que sí Mal que sí ¡Ay! ¡Perdón! 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 ¡Ay! Se siente mal, se siente mal ¡Ay, sí me siento mal! ¡Ay, sí me siento mal! ¡Pero el varón me sintiera mejor! ¡Ay! ¡Para que sí! ¡Se está desmayando! ¡Maria! ¡Maria! ¡Se está desmayando! ¡Maria! Se está desmayando ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a que te desmayan! ¡Ayúdenme! 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 Me thoinquen ¡Ayúdenme! Pues sí ¡Ayúdenme a que te desmayan! ¡Míren portrait! ¡No! Porque alguien en esto no hagas mucha fuerza porque el niño necesita a nuestro hijo le iba a decir yo no es mío usted no se preocupe más adelante va a ser nuestro no hombre no ahorita que es nuestro 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 va que sí usted es tan enojada pero si se ve así no pero si hacen bonita pareja va que sí pero como que la mujer fuera otra así como nosotros va que sí me desmayo ay no mire esta sin color se puso mire si es que todo el día era que estaba padeciendo del mentado desmayo piensa que yo que ya me voy a poner para mi que para la casa mejor ay se desmaye ayúdeme no hombre usted es de Ana es que está demasiado 75 08 95 93 75 08 95 73 son las hectáreas que yo no es que estamos haciendo como cuentas 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 estoy disponible a las 24 horas cartillas 24 si 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 dígame que le falta en su casa yo le soy fiel yo le soy fiel si fiel infiel como va a creer yo cuantas veces veanme a los ojos cuando yo hablo me gusta que me vean a los ojos ah pero usted no me mira a mi si no no es la verdad es 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 no y seguro que no es su hija no para la casa para la casa hombre pero el hombro de la escolita ley el nuevo diseño que andaba pero están bien enamorado de mí y hay que uno que me había visto la impresión no a mí no porque a ella a las muchachas les hace bien que hagas un enojo ahí de vez en cuando no creo usted a la venta a la venta a la venta a la venta no sé si la conozco yo y esa masa tan hermosa es su mamá ay que hermosa si pero con este no pude mucho tiempo emitir para porque este ya saben lo que hizo a su amigo esta muchacha son las que me salvaron de aquí muchas gracias muchas gracias a mucha horda al pueblo les hace falta unas personas así como ustedes de positivas ay riqui porque nosotros somos así Laurita, positivas son las únicas personas amables que hemos conocido casi durante todo eso a la señora margada y no que del pelo me tenía la niña a quien me la tenía del pelo si cuerdas que yo le dije que no se dejara tocar y se fue a bañar bien se lavó bien los cabellitos si porque tantas monstacillas no ve que de las colitas me la tenía agarrada la mujer abuela yo a ella yo a ella le doy aquí donde sea si conmigo no puede si ve que esa mujer no tiene educación solo maltratando a los niños pasan eso le encantan así me voy agarrada con mi Laurita sentármela molestando y mire ella tan re bonita y humilde la niña también ella la conoce si si yo he trabajado con el papá y ella si si imagínese gracias nuevamente por cuidarme la niña yo tengo una curiosidad ay digame ay 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 esa mujer que imponen esas cosas sabe por que lo hacen no se con que contenido lo hagan pero no lo dice el natura aquí mi amigo el me ha estado aconsejando yo soy tu amigo derecho yo soy la mano derecha yo le he agarrado yo le dije muchacho yo le voy a no lo puedo acompañar yo no lo puedo acompañar yo no le voy a acompañar con nosotros nosotros vamos a empezar con mujeres les quiero decir algo a ustedes que les va a gustar muchísimo por ahí tengo un dinero un chequecito no conoces el agua y el agua si no quiere usted un chequecito pues para que usted no conoces el agua y el agua yo no me gusta andar mucho efectivo hoy porque chequecito va uno carlito pérese pérese muy avanzado va carlito pérese yo para que se alegren para que se alegren hombre esta señora de vera pero como le digo yo soy tu señora yo soy de la mano alegrese pues chico yo no soy la mano derecha yo no soy su señora mi hija no le usted le sí usted se equivoca no yo le dije él dice que la mano derecha de usted pero que sabe otra cosa pues sí yo vaya pues sí usted es un hombre es mero varela usted es inteligente ya se están pasando en la raya yo no quiero andar en esas diversiones lastimosamente no lo va a poder acompañar pero lo vamos a divertir y es un honor y sabe que vamos a decir cuando cuidamos otra ronda y el que invita es carlito me llega me llega ahorita mismo les rimo les rimo muchachos me llega carlito quien invita a esta ronda carlito carlito carlón antonio varela lleva fuego pongame la espalda aquí como va a poner no vale don carlito vaya muchachos ustedes con esto ya saben que se van a dar el mejor de los vaciles gracias carlito yo como le digo le deseo suerte y que se diviertan gracias carlito ya se pueden ir fue un honor oiga ya saben ya saben muchachos ahí se divierten ahí se divierten va pues va pues va pues va pues carlito va pues va pues mira su señora hasta el lapichero le voy a gastar yo le quería sacar la navaja pero sin ti vos y así sirve que se compre esta ropa no este es mucho grande quita la firma que se compre que no es corta que se compre que se compre vamos a ver mejor a puerco y no a muerto y así es que